¡Sí! ¡Vamos a volver a la Tierra! Hablo con Whis y vuelvo a la Tierra. Vale, pues... Pues ya está. No sé para qué me haces esto, pero vale. ¿Puedo traerlo a la Tierra ya? Ah, bueno, claro. Porque puedo entrenar con Whis. No, vamos a volver a la Tierra. Sí, vamos a volver a la Tierra. ¡Vale! ¡Vamos a volver a la Tierra! 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 ¡Σ ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahora hay que seguir! ¡Eheh! ¡No te preocupes, Ushu! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! ¡Está tan fuerte! ¡Voy a la boca, Kkarot! ¡Voy a la boca! ¡Voy a la boca! ¡Voy a la boca! ¡Voy a la boca! ¡Gracias, S.A.M.! ¡Sí! ¡Aquí se preocupa! V.S. ¡Voy a la boca! ¡Voy a la boca! ¡Voy a la boca! ¡No! ¡Voy a la boca, Kkarot! ¡Voy a la boca, Kkarot! ¡Ojo! El giro es un guán pero es muy débil. Vale, pues tenemos que atravesar todo esto Vale, están ahí Vale, bueno, está a punto aquí, se ve ahí en rojo Bien, vamos a ver unos directos hasta ese punto Pasando a los enemigos, evidentemente Y nada, pues a ver qué se cuenta A ver qué se cuenta Freezer, ¿no? A ver qué se cuenta Freezer, pero esto ya... Bueno, ahora vendrán varios combates, ¿no? Porque se enfrenta a Goku una primera vez Después se enfrenta a Vegeta Y acaba matándolo a Goku No sé cómo darán aquí, porque aquí como han cambiado la historia Igual la matan a Vegeta ¿Quién sabe? Ahí se veían Gohan y Piccolo ¿Qué es lo que se veía, Freezer? ¿Esto es lo que se veía, ¿no? ¿No se veía el proceso de preparación? No, no se veía el proceso de preparación? No, no se veía el proceso de preparación. No, no se veía el proceso de preparación. ¿Qué es lo que se veía, Freezer? ¿Qué es lo que se veía? No, no se veía el proceso de preparación. ¡Gracias! 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 Pero, si lo que está haciendo, yo lo haré. Gracias, Vegeta. No sé si lo que te lo haré, pero... ...el mundo no es tan malo. Creo que ahora es algo que me parece que el mundo es un poco de malo. Si lo puedes volver a la vez, entonces es bueno. ¡Vamos, a este nuevo poder de Freeza! Empiezo el combate. Vale, empezamos sin transformaciones y sin nada. He estado base y Freezer en su forma original, que realmente es esta. Nivel 160, ¿eh? Bueno, me he sacado bastante nivel. No sé a quién pretendo engañarle, me he sacado bastante nivel. Uy. ¿Vas a activar el modo oleado o algo? Ojo, ojo. No he quedado en el modo oleado, pero he empezado a hacer superataques. Joder, la que me ha dado ahí. Ah, se me ha movido. Ojo, ojo. Vale, 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 vale. He conseguido cubrirme más o menos, ¿eh? De nivel 160 le he sacado más de 100 niveles, pero... O sea, así... Es difícil de combatirlo. Te hago mucho daño, ¿no? Eso es evidente. Pero es difícil de combatirlo. Pero es difícil de combatirlo. No había pensado que no había pensado nada. Como lo que ha estado entrenando, yo también he entrenado. Vale. Subimos de nivel. Gracias. Y continúa en esa. Bien, ¿eh? Como lo que ha estado siendo fuerte, ¿eh? Lo que ha estado en ese momento, es bastante fuerte, ¿no? ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Pero tengo que luchar contra él, es que no, no entiendo. No sé qué vamos a ver. No sé qué vamos a ver. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!